¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y hoy os voy a mostrar lo que en el vídeo anterior os dije, ¿vale? Joder, me va... Me trae aquí a un montón de tíos, vamos Venga, mirad todas las tropas que tengo, mirad todas las tropas que tengo En el vídeo anterior os dije que había una forma muy fácil de conseguir hechizos, páginas de hechizos rápido Y sin tener que molestarse, ¿vale? Y es un pequeño truquito que hay, no es un bug Pero podría casi casi serlo, ¿vale? Bien, vamos a recoger toda nuestra recompensa Y ahora quiero que miréis En el mapa, ¿vale? No os vengáis aquí mientras yo estoy jugando que me voy a cagar en vuestra muela O yo os voy a reventar No os vengáis aquí, ¿vale? Porque este es mi sitio Pero bien, aquí en este teleport que se llama The Hunter Watch ¿Veis la roca que hay aquí? ¿Vale? Pues aquí aparecen tres arañas cada pocos segundos, ¿vale? Tres arañitas pequeñas Pues bien, lo que vamos a hacer es un pequeño truquito ¿Vale? De... Del dedo automático se llama Eh... Dedo automático ¿Vale? Nos venimos por aquí, ¿veis? Esta roquita por aquí Y ahora aquí aparecen arañas, ¿vale? Mira, aquí, ¿veis? ¿Veis que aparecen arañas? Espera, vamos a coger todas las recompensas por aquí ¿Veis que aparecen cada pocos segundos? Y mirad los hechizos, ¿vale? Vale, pues bien Nosotros nos ponemos aquí, ¿vale? Yo lo estoy haciendo con el Beast Caller Porque es con el que más me sale, ¿vale? Pues bien Esto es muy sencillo Cogemos Mira, ¿veis? Que estoy ganando hechizos sin hacer nada, ¿vale? Pero este no es el truquito Este no es el truco, ¿vale? Bien Ponemos Una tarjeta de crédito En la tecla del espacio ¿Vale? Así el personaje no se mueve del sitio Y en el otro ponemos una cinta adhesiva Al botón ¿Veis? Yo no estoy haciendo nada Y el personaje Ataca solo, ¿vale? Entonces va matando A las arañas En cuanto salen Y yo voy ganando Como veis aquí Página de hechizos ¿Pero qué pasa cuando el personaje Queda presionado durante un tiempo? Muy sencillo Que el personaje se vuelve Loquísimo Y vais a ver Como se vuelve de loco Cuando, mira No estoy haciendo nada ¿Vale? El personaje sigue atacando Y ahora veréis Dentro de unos segundos Como el personaje empieza A encirocarse Mira, mira, mira Se enciroca Se enciroca ¿Veis? Página de hechizos Página de hechizos Página de hechizos Yo sin hacer nada Como veis Estoy aquí con mi cachimbita ¿Vale? Tranquilito Y en cuanto aparecen Muertos Esto Te da Mucho equipamiento Muchas páginas de hechizos Y muchas cartas nuevas ¿Vale? Porque Aquí es donde yo vengo A conseguir cartas nuevas Me quedo aquí un ratito ¿Vale? Bueno, me quedo Por así decirlo Invoco a un montón de criaturas A mi alrededor Para que no Para que no me maten Por si acaso Pero como veis Yo no estoy haciendo Absolutamente nada El personaje Se ha encirocado Está De drogas Hasta el culo Y como veis Yo estoy aquí ganando Un montón Un montón De hechizos Página de hechizos Que esto Después Se puede vender En cualquier Bueno, en el broker ¿Vale? Y te ganas dinerito O puedes mejorar Las cartas ¿Vale? Pues nada Truco Fácil Sencillo La tarjeta de crédito O cualquier cosa Presionando El espacio ¿Vale? El personaje este Queda en el sitio Y con una cinta Aislante La dejamos presionando El botón del ataque Y este es mi truquito De hoy ¿Vale? Rápido Y veloz Como conseguir cartas En un momentito Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!